El sol brillará 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 Si el bosque te les pesa Es que va a enchape la bús Y ahora es que es buena Es que la te espera Es buena del jugo Y ahora es que la te espera Es buena, es buena, es buena Pero no es la te espera Es buena, es buena, es buena Yo quería ser la madre del mundo Yo quería ser la madre del mundo Para el mundo confinar Actúa normal Actúa normal Mirada en silencio está Desnuda madre en soledad La lumbra la envolvía con su luz Reír te va a demostrar El sol brillará Que la vida es muy especial El sol brillará Oh, happy day Oh, happy day When this is gone Oh, happy day 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.